Hola sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo comenzamos viendo estas preciosas mariposas y abejitas sobre las flores de mi vecino en este video quiero enseñarles como recuperé unas macetas que no me quedaron como yo esperaba vamos a preparar una mezcla colocando en una tacita dos cucharadas de arena y dos cucharadas de cemento blanco unimos estos dos materiales y vamos a agregarle agua estoy utilizando yeso para aligerar, acelerar el proceso del fraguado para que se seque más rápido mi pieza si no tienes yeso no importa prepara tu mezcla de cemento y arena y solamente va a demorar un poquito más en secarse ahora vamos a cubrir la superficie de nuestra maceta con esta mezcla dándole una textura quiero que parezca como olas del mar así que voy a ir colocándola así a cucharadas y no voy a alisarlas es un proceso muy facilito cualquier maceta que tengas por allí que no te guste puedes cubrirla con esta mezcla inclusive macetas plásticas ahora voy a colocarle a mi maceta unas patitas y estas son unas piezas que hice en otro tutorial con un molde de silicona para hacer bombones de esos que se usan en repostería hicimos un trabajo una maceta y me sobraron estas piezas y las guardé porque aquí nada se bota lo primero que no debemos botar es la mezcla de cemento que nos sobra por eso cuando trabajo tengo cerca una tacita un molde cualquier cosa para hacer una mini maceta es por eso que me quedan estas macetas por allí que no son muy bonitas pero que ya vamos a embellecer la mezcla que me quedaba en la taza se está endureciendo así que rápidamente vamos a decorar el borde de esta maceta con ella para luego continuar con la maceta anterior yo aprovecho todos los restitos de la mezcla porque así también aligero el proceso de limpiar los utensilios recuerden que es muy dañino lavar utensilios sucios de cemento en nuestros lavaplatos en nuestros bateas o lavaderos hay que limpiarlos muy bien antes si te interesa el tema de cómo hacer para no tapar las cañerías de tu casa con el cemento pues dímelo en los comentarios para hacer un nuevo tutorial sobre ese tema ahora vamos a decorar el borde de la maceta que estábamos haciendo y para ello preparo nuevamente mi mezcla y voy a ir colocando unas piedritas si conoces algún método para hacer este trabajo de otra forma te agradecería que lo compartas en los comentarios así aprendemos todos a estas piedritas le decimos aquí en Venezuela canto rodado la venden por número dependiendo de su tamaño en ferreterías yo las compro porque me gustan para ponerlas encima del sustrato de las plantas eso evita que el sustrato se seque muy rápido por el sol inclemente de donde vivo y también ayuda además de decorar a que el sustrato no se salga no se derrame cuando riego o cuando llueve yo vivo en un departamento que tiene cuatro habitaciones y tres baños cocina, sala, comedor, lavandero yo no entiendo porque estos niños con una casa tan grande que tienen para ellos solos siempre están atravesados en la mesa de trabajo mostrando sus colas continuando con el trabajo preparo más mezcla y voy a darle un acabado a la parte de abajo de mi maceta así también aseguro esas patitas allí la siguiente maceta que vamos a recuperar es esta estaba haciendo macetas llegó alguien a la casa me distraje la masa comenzó a endurecerse y cuando introduje el contramolde pues me quedó así agrietada no la deseché porque ya tenía en mente este tutorial de recuperar rediseñar reutilizar las macetas que no nos han quedado como esperábamos coloco mezcla en el borde y le pongo arena encima luego con el dedo lo aplasto para que se adhiera voy a decorar también el borde superior la parte de arriba de la misma forma voy colocando mezcla arena antes de que se seque porque recuerden que como contiene y eso se seca muy rapidito si te ha gustado este tutorial no olvides como me puedes ayudar dándole like compartiéndolo con personas que amen las manualidades y la jardinería y por supuesto suscribiéndose muchas personas ven los tutoriales y no se suscriben es para nosotros los creadores de contenido muy importante el like el comentario y la suscripción así que por favor si te ha gustado recuerda que no te cuesta nada y nos ayuda mucho que te parece como se ve esto a mí me encanta pero creo que voy a tener que darle una manito de brillo de pega de algo para que se adhiera mejor esta arena allí y ahora pues vamos a terminar el trabajo pintando esta maceta la hice con conchitas marinas son conchitas de un collar por eso tienen esos agujeritos voy a pintar con este color aguamarina que ya saben que me encanta si ustedes hagan la combinación de su preferencia vamos a darle una manito en la parte de abajo la parte de arriba la voy a dejar al natural y es pintura acrílica me gusta diluirla en agua para que penetre mejor por las grietas por los agujeros del cemento y así queda esta bonita maceta en total son cuatro las macetas que recuperé para este tutorial todas las voy a pintar con este color aguamarina también combinado con azul y con el color cobre que me encanta ya van a ver que bonitas quedan voy a tomar un poquito de pintura azul para darle unos toquecitos de esta forma siempre diluida con agua y miren que bonita combinación se hace voy a hacer lo mismo con la maceta de las conchitas marinas voy a darle una aguada de color cobre a las piedritas al área de las piedritas de esta maceta y voy a darle un poquito también de cobre a la parte baja me encanta como se ve que opinas tu dime en los comentarios que te parece este trabajo y ya van a ver que bonitas se ven estas macetas con sus plantas conseguí a un señor vendiendo plantas en el centro de la ciudad y compre este bonito cactus lo tengo desde hace 15 días aquí como en proceso de adaptación y esta suculenta es la tercera vez que la compro vamos a ver si en esta oportunidad si se me da está muy bonita busque en mi jardín este cactus para colocarlo en esta maceta preciosa que tiene el borde de arena miren como se ve a mi me encanta su textura rústica el contraste de los dos tonos de la arena y del azul y aguamarina de abajo la maceta estaba ya agrietada lista para botarla pero la recuperé esta decidí pintarla azul en la parte baja turquesa o aguamarina en la parte superior con cobre y miren que bonita la nueva casita de mi cactus y mi suculenta creo que es una tuxiturbi no se corríganme ahí en los comentarios cual es el nombre de esta belleza y la cuarta maceta es esta de las piedritas a la que le coloqué es todo un jardincito de suculenta espero que te haya gustado este tutorial tanto como a mi gracias por llegar hasta aquí nos vemos muy prontito que dios te bendiga chao y y y y y y y y